Hola a todos, en este video les voy a decir que consola regalar esta navidad Déjenme decirles que este video está enfocado a personas que no saben mucho de esta industria Si tu eres gamer, que es el termino que se usa comúnmente para definir a la gente que le gustan mucho los videojuegos Si tu eres gamer, este video no está enfocado para ti, igual lo puedes ver por curiosidad Pero tu como gamer ya sabes que consola te gusta Este video está enfocado para madres, padres, novias, esposas, lo que sea que tienen pensado regalar una consola De videojuegos y no saben por cual ir Para ellos va este video Primero déjenme decirles que a los niños obviamente a mi se me hace un excelente regalar una consola de videojuegos en navidad Porque es algo muy divertido, es algo que usan como un juguete Regalarles por ejemplo ropa es lo peor que puedes hacer Porque a los niños la ropa no les gusta Es algo que tu como padre ya tienes la obligación de comprarles Si les regalas ropa es como si les regalaras comida O sea, no, no regalen ropa por favor, por lo menos a los niños no Otra cosa que los padres no entienden es que los videojuegos, las consolas de videojuegos No son como VHS, no son como Blu-rays, DVDs De que no importa cual marca compres, todos reproducen lo mismo Así no es aquí En los videojuegos Cada compañía tiene sus propios juegos Y esos no se reproducen en otra consola Por poner un ejemplo, los juegos de Playstation 4 no los reproduce el Wii Los juegos de Wii, Wii U no los reproduce el Playstation Los juegos de Fox no los agarra el Play Incluso entre la misma compañía no se agarra mutuamente si es una versión diferente Los juegos de Playstation 3 no los lee el Playstation 4 y viceversa Para que tengan cuidado con eso Vamos a empezar ahora a analizar al que le van a regalar Si al que le van a regalar una consola de videojuegos Ya posee una Aunque sea no muy nueva Se pueden ir por la de la misma marca Digamos que su hijo ya tiene Ya tiene un Nintendo 64 Una consola ya bastante vieja Pero pues saben que se hizo a Finn Que le gusten los juegos de Nintendo Si su hijo ya tenía Playstation 1, Playstation 2 Pues ya saben que es de gustos de Playstation, de Sony Que ya tenía el Xbox Que pueden comprar el 360 y así Pero si no tenía Su hijo nunca ha tenido consolas Pero saben que le llama la atención Primero fíjense eso Que le llama la atención jugar Comprar una consola de videojuegos es un gasto caro Es mucho dinero Y comprarla para que no la use No, no es buena inversión Fíjense que realmente le llama la atención ligeramente al menos los videojuegos Para que si la vaya a usar Y vieran cuanta gente he visto que Que se compra una consola de videojuegos Como tú te comprarías unas papas De que se te antoja Y ya cuando vas a la mitad de la bolsa Ya no te las acabas Y pues son unas papas no hay roca Pero en una consola de videojuegos Que costó mucho dinero Tenerla así arrumbada nos van a ver Ahora como les decía Si no tienen ninguna consola anterior Como para tomar una referencia Mi consejo es ver Cómo la van a usar Quién la va a usar Quienes Si la va a usar Toda la familia Si el plan es de que jueguen muchos No solamente una persona Yo recomendaría las consolas de Nintendo Porque están más diseñadas para jugar localmente muchos En Playstation y Xbox Si no son juegos de deportes Me resulta muy difícil encontrar juegos Que se jueguen de a 4 personas en la misma pantalla Y en Nintendo abundan En el Nintendo lo que sea Wii o Wii U Si es alguien más solitario O os gusta de jugar en línea Entonces es mejor Xbox 360 o Playstation 3 Estarán preguntándose ¿Por qué el 3? Yo que sepa ya existe Playstation 4 Y el Xbox el más nuevo es el Xbox One Y no tiene consolas de videojuegos Su hijo Mi recomendación Es que no compren las más nuevas En este caso llames el Playstation 4 O Xbox One O Wii U Si no tiene Yo diría que se enfocaran en la generación pasada Que es el Xbox 360 y el Playstation 3 ¿Por qué? Porque esta generación Aparte de que los juegos están más caros Porque son los más nuevos No tiene tanta variedad en el catálogo No hay tantos juegos de donde escoger Mientras que en las otras consolas anteriores Hay ya infinidad de juegos Que en su momento costaron mil pesos Y ahorita ya cuestan 200 Y que son excelentes juegos Que incluso le sacan remakes en alta definición Y más cuadros por segundo Y más fregaderas en las consolas nuevas Playstation 4 Aquí tengo por ejemplo Dos Estos juegos son de Playstation 4 Que son remasterizaciones de juegos Que son exactamente iguales en el Playstation 3 Y más baratos Si no tiene consola de videojuegos No ha tenido en un buen rato Crearme que con un Playstation 3 Wii o Xbox 360 Va a ser más que feliz Y por cuál de estas tres decidirse Da igual Pero lo que sí es que si tiene una tele de alta definición No le recomiendo el Wii El Wii se ve muy mal en una tele de alta definición Porque no lo es Se ve mejor en una tele de las antiguas cuadradas Las cóncavas Ahora pero si te quieres ver nice Comprarla más nueva Llámese Play 4 Xbox One Wii U Obviamente ya es tu decisión Pero como digo Recomiendo mejor la generación pasada A no ser que tu hijo ya tenga un Play 3 Pues el regalo obvio es un Play 4 Si ya tiene un Xbox 360 El regalo obvio es un Xbox One Y si tiene Wii El regalo obvio es un Wii U Repito No son compatibles entre sí Para que tengan cuidado No solo en las consolas Sino en la elección de juegos Y la pregunta más común que me hacen a veces es Oye ¿En el Xbox hay juegos de Mario? No No señor no ¿En el Play 3 hay juegos de Pokémon? ¿En el Wii U puedo jugar al Halo? ¿Al Minecraft? No Tienen que ver en qué consola están los juegos que les gustan a su hijo Si es que él ya tiene gustos preestablecidos de ciertas franquicias Pero si no Ya es más libre la consola que sea Que vean barata Que sea de la generación que ustedes elijan Estará bien Solamente te aconsejo que si tienen Que si tienen que tener alta definición La verdad el Wii yo no lo recomiendo Pero Obviamente tiene otras ventajas Si Si crees que le gusta O a ti te agrada la idea de que juegue con controles de movimiento Que no te toman muy de humor en el Wii Es una buena opción Por ejemplo El Xbox 360 y el Playstation 3 Están muy pensados para usarse con internet Para jugar en línea Si no piensas pagar una membresía Por ejemplo El Xbox Te cobra una membresía anual Que cuesta como 600 pesos Para poder jugar en línea Si no la piensan pagar Quizá no deberían decidirse por esa consola Que es una membresía muy buena Ella le regala juegos mensualmente Y te da otros beneficios de descuentos Etcétera Pero si no piensan pagar una membresía Si no piensan usarla para jugar online Quizá el 360 y el Playstation 3 no es tan buena opción Igual pueden ir por un Wii Otro consejo Si lo que estás viendo es precio Vete por las de Nintendo Normalmente son las más baratas Porque tienen menos poder Son más baratas las consolas de Nintendo El Wii es más barato que el Xbox 360 y el Playstation 3 Los juegos que son para toda la familia Que incluyen a Mario Pokémon, Zelda, etcétera Están en Nintendo En Playstation 3 y 4 Todos los juegos que veas Que les va bien en ventas Que todo el mundo pide Todos son juegos para adultos Cosa que los papás nunca toman en cuenta Hay algo que se llama la SRB Que son una asociación que se dedica a calificar los juegos En base a su contenido adulto para niños Como las películas Que los ponen en clasificación Esta letra que le ven abajo a la izquierda E, en caso de Mario Significa everyone Para todos, para todas las edades Esta M que tienen estos dos Que significa mature Que es para maduros De 17 años en adelante Si vieran cuantos niños de 10 años Veo que juegan este tipo de juegos de 17 Eso obviamente los padres no lo notan O no les importa Pero aquí está un pequeño consejo Si quieren ver que juegan sus hijos Vean esta letra Y si no la entienden Acá atrás la explican Viene la E Y por qué Porque tiene violencia animada Por ejemplo en Mario Kart Y en estos juegos ya viene más explícito Viene violencia intensa Temas sexuales Lenguaje fuerte Uso de alcohol Y es advertencia para los padres Yo la verdad Normalmente creo que exageran un poco Este juego que hice 17 años para arriba Yo creo que alguien de 14 No tendría mucho problema No está tan violento Pero obviamente si tómelo en cuenta Si su hijo de 8 años No le pongan un juego de M Quizás estás pensando que una consola de videojuegos Lo va a tener mucho tiempo ahí Y obviamente eso ya es responsabilidad tuya De cuánto tiempo lo dejas jugar De dar un hecho de la culpa a la consola Pero si realmente Hicieras una consola que tuviera Esa opción de No juegue tanto tiempo Ve por Xbox 360 o Xbox One Porque son las únicas que conozco Que tienen una opción Entre los menús Que le definas Cuánto tiempo se puede usar la consola Es decir Quiero que nada más lo juegue 10 horas a la semana máximo Y ahí tú lo defines Pones contraseña Y después de las 10 horas Ya no te dejes jugar A no ser que pongas la contraseña Eso es muy útil para los padres Y rara vez veo que lo usen Poder limitar los tiempos del uso del aparato Otro consejo que les voy a dar Acerca de qué consola escoger Fíjense qué consolas Tienen los amigos de su hijo Porque en esta generación Ya se juega mucho en línea Fíjense qué consola Tienen sus amigos Para que le compren la misma Así puedan jugar juntos Cada quien desde su casa Además de que se puedan compartir Juegos prestados Así se ahorran un poco de dinero Cuando a su hijo Se le toca un juego Que tiene sus amigos Se lo prestan y ya Mucha gente sí se compra la consola Solamente por el hecho De que la tienen sus amigos Y ese es un factor muy importante Y bueno Hasta ahí en cuanto se refiere a consolas Ahora digamos que A quien le van a regalar Ya tiene una consola Y quisiera regalarle un juego Algo más económico Una consola Si cuesta muy caro Pero si nada más quisiera Regalar un juego De esa consola Eso es un poco más complicado Porque está el factor de Le compren uno que ya tenga Le compren uno que no le guste Y para eso Aquí les tengo un buen consejo Las consolas recientes Del Playstation 3 para arriba Xbox 360 para arriba Tienen algo Que se llama Logros O trofeos Es decir En los juegos Mientras vas avanzando En la historia Te dan trofeos Por pasaste el primer nivel Metiste tantos goles Esos logros y trofeos Son públicos Así que lo único que tienen que hacer Es investigar Cuál es el perfil De la persona A quien le van a regalar Y eso es algo Que le pueden preguntar Sin que sospeche Que le van a regalar un juego Porque si van y le preguntan Oye ¿Puedo ver qué juegos tienes Justo antes de Navidad? Creo que es bastante obvio Para que lo quiera ver Sobre todo si a ti No te interesan los juegos Pero si es una pregunta Más casual Como Oye ¿Qué nombre te pusiste De perfil? ¿Te pusiste tu nombre? ¿Cuál? O incluso sin decirle Agarra el control Y el botón El botón que tienen en medio Tanto el Playstation 3 Como el Playstation 4 Y el Xbox Y el Xbox One Este botón Te despliega el menú Y ahí fácilmente Se ve el nombre del usuario Anótenlo Acuérdense Ese nombre del usuario Lo pueden investigar en internet Por ejemplo Si es de Playstation En la página de Playstation Buscan el usuario O en Xbox En Xbox.com Busquen el Gamertag Como le llaman ellos Ya viendo el perfil Pueden ver la lista De logros que tiene Ese perfil Y pueden ver Qué juegos ha jugado Por lo menos bastante Para sacarle un logro Al menos Así pueden decir Ese Ya lo Ya lo jugó mucho Ya sacó muchos logros Ese no Ya lo tiene O ya lo jugó Igual no lo tiene Pero ya lo rentó Ya se lo prestaron Ya no le interesa Tenerlo Así que sería un error Comprar un juego Que ya se acabó O algo no lo compró En su momento Otro consejo Si no quieren errarle Si quieren estar seguros De que le va a gustar Como dije Vean los logros Y luego Compran el juego más nuevo De una franquicia Del que tenga muchos logros Por ejemplo Si ya se acabó El Call of Duty Ghost Pueden ir por el Call of Duty Más nuevo Advanced Warfare Que vean que no lo tenga Que no tenga ningún logro Y le va a gustar Comprar un juego viejo Está en el doble filo De que Pues a lo mejor No le gusta Por algo no lo compró En su momento Comprar un juego nuevo Que sea una franquicia Que sepan que tiene logros Ya es un hecho Que le va a gustar Bueno esos son todos los consejos Para decidir Que consuelo regalar Estas navidades O en la época Que estén viendo este video Por favor Si les fueron útiles Si creen que fueron unos consejos Si les gustó Suscríbanse a mi canal No subo más de un video A la semana Así que no les voy a llenar De spam Y denle pulgar arriba Hasta luego Los saludo desde Elblogdelveto.com